Cuidado cada detalle, porque ahora filmamos tu fiesta en alta definición. Orion HD, te presenta la última tecnología en foto y video digital. Cumpleaños, bodas, eventos sociales, video en HD. Videoclips, fotomontajes, proyecciones en pantalla gigante, video sorpresa. Innovación y creatividad para que tengas el mejor recuerdo de tu fiesta. Orion HD, fotografía y video en alta definición. Te vas a ver mucho mejor. Doblemente suspendido, finalmente el clasiquito de la ciudad del trébol se terminó jugando un jueves. A partir de las 19.30 horas estuvo jugando Trebolense con el Expreso en el Estadio Centenario, que ahora sí lució impecable tras la lluvia del fin de semana y tras la tormenta eléctrica de hace 15 días atrás, que también había impedido que se pudiera jugar este derbi de los más chiquitos de la ciudad del trébol. El Expreso, el Expreso Trebolense en quinta, séptima y novena. Finalmente se reanudó el jueves, también con las cebollitas. Lo que no se jugó fue la novena especial, que ya la había ganado Trebolense con gol de Guelfi. No sirve en la primera oportunidad, antes que se suspendiera lo que tenía que ver con esa fecha por la tormenta eléctrica reinante en el departamento San Martín. El clasiquito en el trébol digital. ¿Partido más o no es un partido más? No, es un clásico, como todo clásico, los dos queremos ganar. No estábamos en el mejor momento, pero ninguno de los dos clásicos no pudieron ganar. Esto de haber esperado casi 15 días, porque fueron dos suspensiones seguidas, una cosa de loco. La ansiedad jugó mucho. Sí, y mal, porque todo jugador del Expreso quiere jugar un clásico, pero bueno, acá estábamos y ahora vamos a buscar la victoria. La semana estuvo buena. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué se habló? No, de lo mismo de siempre, un partido más, pero siempre hay que intentar ganarlo. El técnico, ¿qué dijo durante la semana? ¿Los motivó igual que en otros partidos o distinto? Sí, un poco distinto, por ser un clásico. Sí, con mucha ansiedad, con mucha ansiedad. Es horrible esto, ¿no? De venirse, estar con los botines preparados en casa y todo. Sí, venimos acá y nos mojamos todos el sábado pasado. Bueno, ¿y qué se habló en la semana con el profe, con el alemán? Ah, acá hay que estar concentrado todo lo mismo. ¿El alemán habla para todos los partidos igual o con los clásicos distintos? Ah, para mí es distinto. Y muy lindo, no puede dormir todas las noches. ¿Hace 15 días que esperan? Seguro, sí. Tenemos que ganar este partido, sí, sí. ¿Un clásico más? No, es único. Es único. ¿Esto lo juegan a muerte? Esto lo juegan a muerte. ¿Y la semana qué hablaron con los chicos? ¿Qué hablan en la escuela, cuando se juntan, acá en la práctica, en el vestuario? ¿Qué se dice? No tenemos que ganar. Tenemos que hacer de todo. Sea lo que sea. Finalmente, después de muchos intentos y partidos suspendidos, la fecha pudo concretarse. Tanto las categorías puntables como los cebollitas hicieron rodar la pelota en Club Atlético Trebolense. Los resultados que arrojó esta jornada. Novena, Trebolense El Expreso 0 a 0. En séptima, Trebolense 3. El Expreso 1, con goles para Trebolense, Edgardo Córdoba, Mateo Mazat e Ignacio Morillas. Y para El Expreso marcó Franco Praticelli. En quinta división, Trebolense ganó por dos tantos contra uno frente al Expreso, con goles de Nicolás Marzuco y para El Expreso convirtió Facundo Castro. Pasó así, tras haberse suspendido por dos oportunidades, el Clásiquito, que esta vez se disputó en cancha del Club Atlético Trebolense. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.